Música Queridas amigas y amigos, aquí estamos en elpolitico.com para una conversación exclusiva con el precandidato presidencial ecuatoriano Fabricio Correa, casualmente hermano del actual presidente de Ecuador, quien se ha negado a participar en la cumbre de presidentes americanos que se va a realizar en Cartagena y se ha negado porque él dice que la no presencia de Cuba en la cumbre es algo injusto. Sin embargo, Cuba es un país que no cumple con los preceptos de la Carta Democrática Interamericana y esa es la razón por la cual no se le invita a la cumbre. ¿Cómo ves tú esta negativa del presidente Correa participar en la cumbre? Hay que irse un poco más atrás. En el año 2006, cuando hicimos la encuesta de línea base para planificar la estrategia de campaña de Rafael, Chávez tenía 65% de aceptación en Ecuador. Si era candidato a Ecuador, quedaba presidente. Quedaba una agradección. Hoy, a Dios gracias, el pueblo ecuatoriano tiene clarísima la figura de Venezuela y Chávez tiene 70% de repudio medido el año pasado. Probablemente ahora tenga más. Por otra parte, es obvio que está frágil de la salud. ¿Y qué se ve amenazada su presidencia? Hay mucha discusión de que si Capriles va a ser exitoso, pero por lo menos hay una amenaza real que antes no la había. Entonces Rafael, como todo político de casta, de naturaleza, y él lo ha sido desde pequeño, ve una oportunidad de captar el liderazgo del ALBA y asume una posición que no le es propia, porque nadie se la ha dado, de vocero, y declara a nombre del ALBA que el ALBA ha decidido no ir a la cumbre de las Américas en su alegría con Cuba. Pero quedó desautorizado porque los otros países del ALBA están yendo. Exactamente. Entonces viene Chávez, que de lejos es más experimentado y astuto, y dice, me como este muchachito. Y sale y declara una semana después. Por consenso, y esa palabra es importantísima, por consenso el ALBA ha decidido asistir. Y si es consenso y Ecuador no está de acuerdo, ¿qué significa? Que Ecuador está fuera del ALBA prácticamente. Sí, tal que ya no como unos extremistas irreductibles. La posición es muy deslucida, la posición del presidente Correa en este momento. Porque Chávez lo que tenía que haber dicho es, por decisión de mayoría hemos decidido él. Ah, está bien, Correa se opuso. Pero por consenso significa que no existe por Correa. Entonces lo redujo a la mínima expresión. Y obviamente después de que hace eso, pues el hermano pequeño, como de chico, le da la rabieta, pataleta y dice, no voy, no voy, no voy. Y mientras no vaya a Cuba, no vuelvo ahí. Y entonces es un papelón. ¿Y tú crees que la cumbre del presidente pueda salir algo provechoso de allí? Parece que todo se va a centrar en el asunto de la lucha contra el narcotráfico. Yo espero que sí, porque este es el azote más grave que tiene nuestra sociedad. Porque hay un adagio colombiano, sobre todo, popular, y los refranes son la sabiduría del pueblo, que dice que la única ley que no violan los narcotraficantes es la ley de mercado. Mientras haya demanda gringa va a haber oferta colombiana. Entonces yo esto tuve la oportunidad de conversarlo la semana pasada en Panamá con el presidente Uribe, en un foro mundial de negocios que invitó a AILA, la Asociación de Industria Latinoamericana. Porque yo ya estoy viendo cómo atraer inversiones para el 2013 en Ecuador, porque necesitamos generar empleo, inversión, riqueza, producción nacional. Hemos perdido nuestra producción. Y coincidentalmente estaban de expositores los presidentes de los países más asolados por la droga. Colombia, la persona de Uribe, y Vicente Fox, la persona representando México. Con posiciones opuestas. Entonces, sin querer, porque no fue mi intención, convertí el foro de negocios en un foro sobre la droga, porque se dio un cuasi-debate, porque las dos primeras charlas del presidente Uribe primero y de Fox después, con preguntas mías, se centraron en el tema droga. Y la conferencia de prensa el día siguiente casi que fue un debate, porque Fox aboga por la legalización, porque no se puede ir contra el mercado y los muertos los pone Latinoamérica y la ganancia se queda en Estados Unidos. Y Uribe, que no tenía otra cosa, o sea, él no tenía otra opción, y en esto hay que comprenderlo, tuvo que hacer una guerra, y una guerra exitosa contra el narcotráfico. Y él es tan sencillo, tan humilde, porque yo le tengo mucha admiración y aprecio al presidente Uribe, que él dice, probablemente mi opinión no es objetiva, porque a mí en familia me la han asesinado los narcos. Y porque además yo libré una guerra exitosa, o sea, yo creo que se puede ser exitoso. Pero a mí el director de la DEN Ecuador me hizo un símil bien interesante. Me dijo, vea, esto de la droga es un gran globo. El presidente Uribe hizo así, apretó el globo en Colombia, ¿y qué hizo? El globo se hizo así en Ecuador. Y hoy Ecuador se enfrenta a ese problema. Yo lo denuncié hace dos años, con dolor, porque no me gusta hablar así de mi país. Dije que la única industria que había invertido en Ecuador era en la industria del narcotráfico. Y hoy, exactamente hace un mes, inteligencia del ejército, el comando conjunto, transparentó, publicó un informe de inteligencia del ejército que dice que es tan asimétrica la lucha de la policía con pocos recursos y pocos armamentos versus los narcos con toda la plata del mundo y todo el armamento, que va a tener que intervenir el ejército. Y nadie quiere eso porque las bajas colaterales, el daño colateral, son los civiles y el ejército también va a tener bajas como en México. Y además el ejército no está entrenado para eso, entonces se crean esas situaciones tan complejas como la que se ha evidenciado en México. Hay buenas noticias en esto, ¿no? Estados Unidos va cambiando poco a poco su opinión. En esto ayuda mucho y ojalá que se difunda más la famosa serie Los Intocables, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ellos Ney, Los Intocables, que luchaban contra los mafiosos, contra el licor, la venta. Los que contrabandeaban el licor. Entonces, ¿cómo resolvió esta crisis Chicago y los Estados Unidos? Legalizando el alcohol. ¿Se disparó el consumo? No. ¿Incrementaron los alcohólicos? No. Es lo mismo que ha pasado en Portugal y en Holanda con la legalización. Entonces, aparentemente, ya está empatada la opinión y California, con una población muy alta de mexicanos que sufren, sus parientes en México, los embates, las víctimas de la lucha contra el narcotráfico, decidió legalizar la marihuana. Ese es un primer paso importantísimo porque abre la brecha para que los demás estados la sigan y luego hagan el upgrade a las otras drogas. Porque mientras haya demanda, va a haber oferta. Y si no es el mercado, que es el que manda en todo es el mercado, que está en Estados Unidos, el que define la legalización, no podemos legalizar los demás eslabones. Sí, señor. Mientras tanto, estamos abocados a un problema muy grave en la ley. Porque mientras la ley diga que esto es prohibido, hay que actuar. Bueno, ojalá salga algo consistente de esta cumbre de presidentes sobre esa materia también espinosa. Bueno, este fue Fabricio Correa, precandidato presidencial de Ecuador, aquí en exclusiva en elpolitico.com. Todo el poder en un clic. ¡Gracias!